Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos en este segmento de entrevistas una parte muy importante y muy especial, sobre todo en el cuidado pues femenino, en el cual vamos a conocer muchísimo y vamos a abordar algunas dudas, algunas, para algunas personas en esta sociedad pueden ser algún momento determinado tabú, pero tenemos acá a un especialista y de hecho muchísimas gracias a nuestro invitado, que de hecho no es de acá, de El Salvador, así es que vamos a conocer en este momento al doctor Roberto Rondón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación Melvin Hernández, a tu comunidad, a tu programa, esperando que sea fructífera dicha entrevista para tus seguidores. Muchas gracias doctor. De hecho nos ven acá en El Salvador y también en otras partes, pues tanto de Latinoamérica como fuera de. Doctor, para comenzar y explicándonos sobre su especialidad, sobre su conocimiento, que nos explique cuál ha sido todo ese proceso en el cual usted hasta el momento tiene toda esa experiencia de cuál es su especialidad, que nos mencione, de hecho desde dónde está usted en este momento, para que vayamos entablando acá y vayamos desarrollando todas aquellas preguntas y dudas y las podamos abordar. Ok, estamos desde el Caribe, República Dominicana, realicé el estudio de medicina, el doctorado de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ocho largos años de estudio, luego me preparé en la obstetricia y ginecología, un hospital central de las Fuerzas Armadas, un hospital militar que se encuentra aquí en República Dominicana. Bueno, acá tenemos entonces la trayectoria del doctor, tenemos acá la especialidad y vamos entonces a comenzar con la fase de preguntas. Doctor, algo muy importante como mujer que probablemente desea iniciar en su etapa, probablemente de la vida, nosotros le llamamos la vida sexual o una primera experiencia, o simple y sencillamente tiene alguna duda respecto a la sexualidad, a lo que nosotros a veces consideramos como un tema tabú, probablemente no, no voy a ir a un ginecólogo, por ejemplo, porque van a creer que tengo algún tipo de enfermedad. ¿Cómo abordar eso de la primera consulta? Es importante que todas las mujeres que estén viendo el programa sepan que visitar el ginecólogo es como visitar cualquier otro especialista, un médico internista, un pediatra, un oftalmólogo, por decirlo así. Es bueno ser preventivo en la salud. Ahora, hay algo que aseverar. Toda mujer que empezó sus relaciones sexuales tiene que ser vista por un ginecólogo obligatoriamente y realizarle un papá Nicolau. Papá Nicolau para nosotros es lo que es la citología espoliativa, el estudio de lo que es la vagina y el cerviz, para evitar o prevenir en futuras ocasiones lo que son problemas de cáncer e infecciones a repeticiones. Inmediatamente inicia lo que es la vida sexual. Eso es importante. Ahora, la otra parte es, tenemos que recordar la incidencia que hay de cáncer, no solamente de cervix y vagina, también tenemos el cáncer de mama. Y preventivamente, con solo mamografías, podemos prevenir esto. Y mamografía a partir de los 35 años. Antes era a los 40. Ahora es a partir de los 35 años, se realiza sonomamo y mamografía. Cualquier nódulo que se sienta en la mujer en las mamas debe ser vista por un ginecólogo. Imperiosamente, y realizarle el estudio de sonomamo. Después del estudio de la sonomamo, verá entonces si tiene que realizarle una mamografía, que es un estudio más fuerte, por decirlo así, radiológicamente en la mujer. Independientemente, entonces, doctor, es importante la visita, la primera consulta, pero también el cuidado femenino, no solamente de nuestra parte reproductora, llámese en ese caso, porque tenemos también nuestro sistema, esa compuesta, pues, fuera importante también mencionar, porque a veces tenemos este desconocimiento, decimos vulva, decimos vagina, decimos los labios menores, mayores. Es una revisión total. Claro que sí, claro que sí. Es importante que las mujeres sepan que en su vagina hay más de 150 bacterias que habitan normalmente. Cuando tienen una infección, es porque una de ellas se ha activado de sobremanera o ha venido un atacante externo a competir con ellas. Las mujeres, la gran mayoría en nuestros países, en el día de desarrollo, tienden a hacer duchas vaginales, o sea, lavados que están proscritos, introduciéndose dedos, haciéndose lavados profundos, y eso debe dejarse. Debe tener la higiene íntima con un jabón que tenga el pH vaginal. La vagina es ácida, con un pH de 3.5, deben ser los jabones que deben utilizar. La higienización debe ser periódica, no cuando a mí se me ocurra. Tiene que ser periódica. Y por ende, tienen que visitarse un ginecólogo para la toma del papá Nicolau, tomar el cultivo, visualización de esa vagina, esa duda, si hay un proceso infeccioso. Recordar que existe el HPV, el virus del papiloma humano, y si se identifica a tiempo, tiene cura y tiene solución, que es uno de los que son predictores para cáncer cérvico uterino. Es decir, que al primer momento, en que una mujer siente, por ejemplo, en sus pechos, algo diferente, o alguna sensación extraña, algún flujo, alguna comezón, o algo que sea totalmente diferente, que muchísimas veces nuestro cuerpo reacciona, y dice, momento, acá no hay que continuar, seguir, o desde ese momento, es indispensable la consulta. Claro que sí. Cualquier secreción mamaria, cortada por el pezón, ya sea blanquecina, sanguinolienta, purulenta, debe acudir a su médico. Cualquier bulto que sienten las mamas, por igual, a nivel axilac, por igual también, debe acudir oportunamente a su médico. Y la parte vaginal, sin duda, creo que quedamos claros con eso, es la parte infecciosa, más que nada, y preventiva hacia el cáncer. La mejor forma, entonces, para poder prevenir infecciones, enfermedades, cualquier tipo de cáncer, siempre va a ser la visita, la consulta, de hecho, para poder hacer un diagnóstico, en todo caso, dependiendo del resultado, comienza el tratamiento. Claro, y además de eso, la promiscuidad, un paso duro, en nuestra parte de vías en desarrollo. O en nuestros países latinoamericanos. La promiscuidad, que es la identificada, más que nada, para lo que es el tema de infecciones, más que nada, para el tema del HPV, el virus del papil humano, que es el que da incidencia, junto con los factores hereditarios, al que es el cáncer cérvico-uterino. No solamente para la mujer, también para el hombre. Es una de las condiciones. O sea, que la higienización del hombre, junto con la mujer, y la prevención, y no ser promiscuos, disminuye mucho las incidencias de infecciones, y de cáncer. Si se desea comenzar con una vida sexual, llamémoslo así, en la adolescencia, porque es el caso, pues, en muchísimos de nuestros países, en la parte, pues, también, a veces, por simple curiosidad, en algunos casos. pero existe muchas veces lo que mencionaba por tema tabú, la parte del cuidado, anticonceptivos, cierto tipo de, bueno, hay personas que dicen, no, porque la sensación es diferente, entonces, hay ciertos tipos de, llamémoslo así, de condicionantes, sociales, que se pueden generar para que una mujer no se cuide, o no tome las medidas necesarias, hablando también de la parte de la promiscuidad, ¿cuál sería el consejo acá si, si se necesita este tipo de atención? Primero tengo que ir a asesorarme al especialista, o normalmente lo que hace la gente busca algún tipo de cuestión en internet, y dice, bueno, aquí dicen, pero realmente cada cuerpo es diferente. Para que vea lo importante de esa pregunta que usted realiza, en obstetricia, en obstetricia, se considera adolescente y embarazo hasta los 19 años y 364 días, o sea, que falta un día para cumplir los 20, todavía a esa edad es adolescente y embarazo, siendo temprana de 10 a 15 años y de 15 a 19 años y los 364 días, faltando uno para cumplir los 20, la tardía. O sea, es muy relevante tener eso en cuenta porque la mayor incidencia de preeclampsia, diabetes y embarazo, partos prematuros, es por la adolescencia y las gestantes añosas, que a partir de los 35 años en nuestros países en día de desarrollo, porque para Europa es por encima de 40, pero para nuestros países es por encima de 35 años y la adolescencia ya terminada en los tiempos que ya le comenté de las edades. Lo que yo diría más que nada es que las niñas adolescentes no deberían incurrir en lo que es tener relaciones sexuales tan centrales. Ellas tienen un útero, para ponerlo así, más simple y maduro, o sea, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, no se puede hacer la madurez total para lograr concebir un producto. La edad reproductiva de la mujer, óptima, 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 es entre los 25 y antes de los 35 años, es la edad óptima de una mujer. Por debajo, por encima, expresarán los problemas, patologías añadidas. ¿Qué le digo a los adolescentes? Bueno, se iniciaron lo que es la vida sexual, reproductiva, la vida sexual activa, vamos a ponerlo así. El método de ideonio es el preservativo, el condón. Porque los anticonceptivos, vía oral, inyectado, como se quiera ponerlo, solamente te cubre de no salir embarazada, pero no de infecciones de transmisión sexual, tipo sífilis, con ocea, chancos, peperallos, todo lo que tiene que ver con HPV y las demás infecciones. Y el HIV también, hepatitis, que también se olvida que se puede contagiar de hepatitis, tanto obeste, por tener relaciones sexuales, sin la debida protección con el preservativo. Diría yo más que nada que esas parejas adolescentes deberían utilizar el preservativo, más que nada, más que otro tipo de anticonceptivos. Ese método de barrera es el idóneo. Hay preservativos tanto para mujeres como para hombres. Y eso sería en otra entrevista que podríamos presentar ese tipo de la anticoncepción y todo lo demás. Porque estamos haciendo algo más general. Interesante conocer entonces los rangos de edades y también el consejo del uso y el método más adecuado para quienes en su curiosidad o aquella situación o condición social lleve a generar esa situación. Doctor, en cuanto a una mujer que ha decidido un embarazo, primero, debe de tener alguna visita preconcepcional o cuál es la recomendación? Exacto, lo primero es la visita preconcepcional. Yo quiero salir embarazada, tengo que visitar al médico para ver si tengo las condicionantes idóneas o patologías sobreagregadas controladas para yo poder concebir, para no complicarme más adelante. Y no solamente la visita preconcepcional debe verse a la mujer, tiene que verse el hombre también. Recuerden que hay malformaciones congénicas, hay veces que tú tienes una pareja que hay incidencia de malformaciones congénicas en su familia y ni siquiera lo toman en cuenta. Y cuando se da la visita preconcepcional, le realiza un espermatograma también al esposo para ver si tienen esos espermas que son de calidad o hay que mejorar algo en ese señor o ese hombre para así poder tener una buena concepción, sería lo idóneo. Lo idóneo sería eso, una visita de pareja preconcepcional, que la mujer vaya en las mejores condiciones a buscar ese embarazo. Si usted si es hipertencia, si es diabética, no es que no puede salir embarazada, es que vaya en las mejores condiciones a conseguir ese embarazo y así disminuye la incidencia de mortalidad materna, movilidad materna extrema de las usuarias y no carga el Estado o una patología o honestamente la familia con una muerte materna por no hacer una visita preconcepcional a tiempo. De hecho, en la visita preconcepcional por el hecho de ser madre, tener un pequeñín acá en casa, estuvimos nosotros prácticamente como un año más o menos en visita preconcepcional. bajo esa experiencia, pues yo puedo asegurar y decir de que sí, realmente es importante tener el estudio necesario, la evaluación indicada para uno ya tener en mente cómo es todo el proceso. De hecho, ya cuando está la visita preconcepcional, las recomendaciones ya, se logró el embarazo o está ahí el producto, cuál es el seguimiento que debe desde su experiencia, tener si es mensual, es trimestral, es simple y sencillamente una rutina de cada mes y pues lamentablemente hay personas, ¿verdad? Hay mujeres o hay parejas que, ah, olvidé ir o probablemente, ah, sí, ahí está y mientras no sienta absolutamente nada, no voy al médico. Mientras se mueva o sienta algún cambio, existe también ese tipo de situaciones y condiciones, lamentablemente, diría yo, ¿cuál es la experiencia basado, pues, en todo su conocimiento, en todo lo que usted a lo largo de todos estos años ha podido notar y cuáles son aquellas recomendaciones ya cuando está el producto, ya de hecho, ya se dice, la mujer ya está embarazada y para detectar todo esto, desde decir, ya está embarazada, ¿cuál es el seguimiento que tiene que seguir, pues, desde ese momento hasta los que llamamos muchas veces 40 semanas o probablemente otros los calculan en meses, ¿verdad? Mire, en cuanto a eso, pero le voy a dar un tips antes para su público, importantísimo, cuando hablamos de la consulta preconcepcional, se ha visto disminuida la incidencia de malformaciones congénicas con el uso de ácido fólico preventivamente seis meses antes de salir embarazada, o sea, si tú seis meses antes de salir embarazada estás tomando ácido fólico, disminuye la incidencia de malformaciones congénicas en tu producto, es un tip para que lo tengas y no hay problema con tomar ácido fólico, eso no le hace nada a nadie, una patilla de ácido fólico que te la venden en las, aquí le decimos botica, las farmacias populares de 5 miligramos, entonces vamos ahora a la pregunta de lo que es las consultas rutinarias, volvemos al tema de las edades extremas para obstetricia, que son la adolescencia de las estanciones, son embarazos de alto riesgo, las consultas en las pacientes de alto riesgo son más frecuentes que las de consulta de bajo riesgo, no hay embarazo normal, no podemos decir esa palabra, sino alto riesgo y bajo riesgo, en cualquier momento tendrá algún riesgo, el simple hecho de estar embarazada ya considerado es un riesgo, por los cambios múltiples que va haciendo su cuerpo, entonces, en las consultas de alto riesgo son más seguidas, según la OMS son de 4 a 6 chequeos de calidad, tienen que ser de calidad los chequeos oportunos, no es muchos chequeos, sino que sean de calidad, deben iniciarse, inmediatamente usted sabe que está embarazada, se inician los chequeos, las pacientes, como le comenté, de alto riesgo, entonces, ellas tendrán más chequeos rutinarios que esas pacientes, puede aumentar hasta 10 chequeos esos chequeos, cuando está la barriguita pequeña, empezamos con chequeos, pueden ser mensuales, luego esos chequeos mensuales se pueden volver quincenales y luego semanales a medida que va ejerciendo el producto con la barriguita de la usuaria. ¿Qué es lo importante de todo esto? El uso de prenatales. Las prenatales son importantísimas, cuando hablamos del tema de tractón hipertensivo de embarazo, que es el pan nuestro de cada día en nuestros países en día de desarrollo y la causa número uno de mortalidad materna, vemos la prenatal muchas veces en los médicos como que es nada importante. El uso de prenatales disminuye la toxicidad endotelial. En nuestras pacientes con tractón hipertensivo de embarazo aumenta los lípidos y peróxidos y triglicéridos y la toxicidad solida. Entonces, yo puedo tratar eso preventivamente con prenatales tan sencillo como eso. Prenatales no es sulfato ferroso o hierro solamente, es un compendio de multivitamínicos antioxidantes que ayudan a la paciente a mejorar lo que es el estado de gestación en sí. Entonces, la otra parte importante, los cultivos, cultivos, las incidencias de amenazas de parto pretérmino y parto pretérmino en nuestro país se envía a desarrollo es grandísima porque las infecciones están dadas por botones. Entonces, inmediatamente llega un usuario y es importante que exija su cultivo de secreción vaginal y su urocultivo para disminuir las incidencias de aborto y amenazas de parto pretérmino futura. Eso disminuye indudablemente los costos. Algo tan sencillo y a las 35 semanas usted tenga o no tenga infección, faltan dos semanas para lo que es el término del embarazo. Debe realizarse otra vez cultivo de secreción vaginal y urocultivo. Analíticas de rigor a partir de las 20 semanas tenemos algo que tenemos que tener en cuenta que volvemos otra vez el trastorno del embarazo es mayor incidencia y es el tipo preclamse a partir de las 20 semanas cuando se aumenta los niveles tensionales recordando que es elevado el nivel tensional en una paciente embarazada con 90 de diastólica o sea, la presión chiquitica por encima de 90 y está alterada. Sin embargo, para un ente común es con 110 que está alterada para que vean el embarazo es hipotensor e hipoglicemiante. También las glicemias tenemos que tener en cuenta los médicos cuando tomamos ese screening de laboratorio por encima de 90 está alterada el embarazo es hipoglicemiante 90 está alterada es una tolerancia ya alterada a los carbohidratos con 105 una glicemia una embarazada se considera diabetes y embarazo una en ayuna una 140 pospandrial es diabetes y embarazo muy diferente a cualquier otra gente común que nosotros con 90 100 estamos normales entonces es importante esa rigurosidad de la lectura de los laboratorios de nuestras pacientes desbarazadas no solamente decida chequearla medir la barriguita tomar el peso sino hacerla efectivamente es interesante conocer las etapas y los momentos oportunos en los que usted recomienda hacer todo este tipo de evaluación para ya lo mencionamos pues un embarazo puede ser riesgo alto menos riesgo depende también pues del tipo de producto del tipo también de mujer la forma en cómo también se alimenta también es indispensable el ejercicio pienso yo también que debe de ser adecuado si es que la mujer lo practica lo hace o si es recomendado entonces existe siempre este tipo de dudas de preguntas también en cuanto a si es posible en el embarazo mantener relaciones sexuales entonces cuáles las preguntas más bien me imagino que también son preguntas muy frecuentes pero cuál sería entonces acá el tipo de recomendación en cuanto a la alimentación las pacientes tenemos que tener en cuenta con el embarazo que un aumento de peso un aumento de peso mayor de 4 libras sería no sé ustedes manejan kilos allá libras libras ok mayor de 4 libras hay que tener ojo visor con esa usuaria volvemos al tema toxicidad endotelial aumento de triglicéridos ha sido graso libre esto me repercute y se me visualiza dónde en el aumento de peso aumento de peso más de 4 libras por mes la paciente quiere decirte que probablemente vaya a un trastorno hipertensivo de embarazo a futuro entonces tiene que tener ojo visor con ella la alimentación nosotros somos carbohidratos dependientes casi todos los países latinoamericanos carbohidratos dependientes y eso es un problema grave porque aumentamos de peso exacerbadamente entonces deberíamos incurrir más en proteínas carnes legumbres los betacarotenos zanahoria lo que es la lechuga no sé papaya ya creo que se le dice verdad todo lo que es medio mamecito es excelente porque es rico en vitamina A para las usuarias lo que son de las carnes y proteínas el hígado de pollo el hígado de res para aumentar los niveles hemáticos en nuestra usuaria para que no lleguen con aremia al final del embarazo pero esos carbohidratos tenemos que bajarle un poco a nuestros países porque eso es un mal que tenemos nosotros aquí también somos carbohidratos dependientes me imagino que ella también porque le gustan mucho las harinas y eso es un tema para el aumento de peso el aumento de peso y el embarazo no van de la mano acá normalmente se dice estoy comiendo por dos eso es un error eso es un error usted come por usted pero que tiene que comer nutritivamente para alimentar su bebé hay que dejar esa ese mal lema que tenemos nosotros que tengo que comer por dos no eso me hace eso no recuerden que las pacientes se pueden ver bien llenita y no quiere decir que están en salud la mujer hace un edema un tercer espacio no es ese edema tercer espacio se ven esas manos hinchadas los pies hinchados la cara hinchada es que usted está extravasando líquidos no es que está engordando pues de forma como le explico nutricional no usted está extravasando líquidos y eso sí es un problema después en el embarazo ese aumento de peso lo recomendado es aumentar el peso gradualmente por obvias razones porque lleva usted un producto pues adentro pues una vida cuánto lo el peso exacto el peso recomendado es de dos máximo tres libras por mes por mes por mes con un compendio al final de unas 22 a 26 libras en todo el embarazo eso es lo que usted tiene que aumentar en todo el embarazo no sobrepasar de ahí porque imagínese si comienza a aumentar de cuatro en cuatro en cuatro en cuatro en cuatro cuando termine va a terminar 30-35 libras más de lo estipulado para el embarazo sin embargo la recuperación también es sumamente lenta con un aumento de peso sexual y ojo que dar seno lactar hace que vuelva la mujer rápidamente a su estado anterior esto es increíble eso es mentira también que los senos hacen que se caigan los pechos en cambio lo fortalece lo fortalece y sin embargo fortalece la inmunidad de su bebé eso es esas cositas para que vuelva para atrás rápidamente puede aumentar todo ese peso si quizás solo mencionando ahí por experiencia propia yo fui una madre pues lactante el tiempo estipulado y si increíblemente fue el peso y volver a todo este proceso ya a sentirme pues porque realmente después del parto se sienten unos cambios totalmente diferentes el cuerpo pues yo me sentía pues soy yo pero no soy yo decía entonces realmente si en el momento del parto se deben de tener ciertos cuidados claro que sí claro que sí como comentamos la paciente tiene que ir previamente a un parto con buena hemoglobina o sea no ir con anemia los procesos infecciosos tienen que estar controlados porque eso va a repercutir no solamente en ella en que sea un puerto eriopatológico sino también en el producto que pueda ser ingresado por una neumonía congita o una sepsis neonatal solamente por las infecciones vea como la situación de tratar a tiempo y prevenir infecciones me repercute luego en un producto al final tanto para él como para mí que estén las condiciones dadas que sea asistida por un médico con las condiciones no tiene que ser un ginecólogo puede ser un médico general que asiste un parto en muchos sitios se asiste por médicos generales los partos que van sin ninguna eventualidad no sé si allá también tienen ese sistema que dependiendo de donde se encuentre la lejanía las situaciones bueno el médico que esté ahí tiene la pericia de atender o asistir los partos tener sangre depositada porque en cualquier momento se puede sangrar imagínense en un parto normal se sangra entre 300 y 500 cc de sangre eso es normal eso es fisiológico perder esa cantidad de sangre y en una cesárea hasta 1000 y 1200 estamos hablando de dos pintas de sangre aproximadamente en el caso anterior en el parto hasta una pinta de sangre por decir así se pierde normal eso es fisiológico y esa reposición total tenemos que ir lo mejor preparado en cuanto al chequeo prenatal para que se hayan dado todos los pasos de rigor para poder hacer una buena asistencia a lo que es el parto doctor en cuanto a la parte de algunas mujeres que toman la decisión o han tomado la decisión de estarse ejercitando he visto que ahora saqué pilates para embarazadas que yoga ¿es recomendado? claro que sí claro que sí los ejercicios cardiovasculares son recomendados la psicoprofilasis del parto está instaurada en casi todos los países no veo una negatividad claro levantamiento de pesas usted no va a hacer lo que aumenta la presión intratominal y eso puede conllevar una amenaza de parto pero sí cardiovasculares pilates un zumba relajado sí se puede hacer en cambio eso ayuda al tema parto favorece al parto a que se den las condiciones físicas y hormonales en el momento para asistir un parto o que se prepara el canal del parto adecuadamente todo está fenomenal siempre recomiendo eso esos cardiovasculares para las mujeres que quieren la asistencia de su parto ok y en cuanto a veces también se da la situación en pareja en el embarazo y las relaciones sexuales ¿es posible llevar las dos cosas ¿es recomendado o hay un tiempo en donde sí y donde no? ¿cuándo está proscrito? si la paciente tiene amenazas de parto pretérmino porque el esperma la eyaculación el hombre en la vagina el esperma tiende a disociar un poco el tejido colectivo que se encuentra a nivel cervical pero si no tiene amenaza de parto pretérmino en cambio como le digo que disocia en la parte de amenazas de parto pretérmino ya al final del embarazo tener relaciones sexuales no tiene ningún problema y al término claro usted no va a hacer posiciones brutas ni nada por el estilo porque usted está embarazada y tiene una barriguita entonces no hay no está proscrito tener relaciones sexuales durante el embarazo salvo que la paciente tenga una condición que atente contra ella y el producto tipo amenaza de parto pretérmino placentas previas ya sea previas o oculsivas total desprendimientos previos o sea que tenga una patología que sea parte del embarazo o parte de la madre que dificulte por ejemplo una cardiópata imagínese embarazada y también que te ponga tener relaciones sexuales la fatiga va a ser extrema y le va a dar algo por decir algo por decir comentar algo al aire pero está bien que tenga sus relaciones sexuales no hay ninguna en cuanto doctor a la parte de bueno a veces se da estas situaciones y pues lo mencionábamos el producto o el bebé pues tiene movimientos va bueno yo lo aprendí en mi embarazo posiciones podálicas y así que va pues cambiando a veces escuchamos el cordón umbilical que está por el cuello y en este tipo de situaciones ¿qué es lo recomendado? ¿cuál es la evaluación que se hace? ¿cómo se dictamina y se decide si es un parto natural o es decisión muy personal yo quiero cesárea desde el primer momento en que estoy embarazada yo digo quiero cesárea se dan esas opciones se dan esas recomendaciones ¿cómo se maneja todo esto? la única presentación por la cual se asiste un parto normalmente es la presentación cefálica o sea se lo ve de cabeza hacia la vagina esa es la única presentación normal eso se llama un parto eutósico normal presentaciones pélvicas se podrían asistir si llegaron si llegó la mujer completa todos los ginecólogos estamos en la capacidad de asistir un parto pélvico porque no se puede asistir eso no es lo recomendado por las complicaciones que pueden ocurrir ya en estos tiempos es una condición relativa de cesárea o sea una paciente que llega con un producto pélvico normalmente lo que se le realizará es una cesárea salvo que si llegó completa como le digo ya con su dilatación llega con el muchacho bueno pues tenemos que resolver y asistir el producto porque no vamos a devolverlo pero preventivamente se realiza cesárea las circulares al cuello hay mujeres que han parido con tres cuatro circulares amarradito el bebé en la mano en el pie y se le ha asistido su parto otras se han complicado y tiende a realizárselo su cesárea eso se valorará en el trabajo de parto según vayan pasando las horas del trabajo de parto con un seguimiento exhaustivo de la frecuencia cardíaca fetal si hay alguna variación que lleve hacia la taquicardia o la radicardia o sea que suba mucho o que baje mucho la frecuencia del bebé entonces se determinará la realización de la cesárea por eso el seguimiento en la labor de parto en el trabajo de parto con un tocógrafo es sumamente relevante o la toma periódica de la frecuencia cardíaca del producto es sumamente relevante porque de ahí a pasar a una cesárea es un paso entonces las circulares es 50-50 50-50 el que pueda terminar en una cesárea pero no es una indicación absoluta eso no quiere decir que porque yo tenga circulares voy para cesárea no es absoluto eso ¿qué sucede doctor en el momento en que probablemente una mujer no esperaba concebir fue sorpresa y que probablemente tenga algún tipo de infección o crea que por una situación va a la visita ginecológica y ahí se percata que está embarazada ¿cuál es el proceso? el proceso es inicial como en toda consulta inmediatamente se capta analíticas evaluación de la usuaria una evaluación ginecológica de sus genitales externos e internos a la vez de la misma manera las mamas se evalúan se toman los niveles tensionales igual que cualquier otra no importa la hora que usted llegue es bueno llegar temprano es bueno llegar temprano a la consulta pero si llegó tarde lo importante es revisarla exhaustivamente y continuar con ella y verificar que todo esté bajo control lo idóneo puede ser que la paciente llegara 6 a 10 semanas de embarazo esto fuera lo idóneo pero no es lo que ocurre en nuestros países muchas veces llegan con 20 30 semanas de embarazo hemos tenido pacientes que llegan con 35 semanas y que no sabían que estaban embarazadas según ellas casi difícil aunque hay un tema en Discovery and Health de que no sabía que estaba embarazada pero es muy difícil yo creo para mí para mí es muy difícil una mujer no se dé cuenta que le está creciendo algo pero llegan llegan con 30 35 semanas no es lo que deben ser no es lo idóneo lo idóneo es que lleguen lo más temprano a la consulta para hacer las visitas adecuadas tomar los aprestos adecuados porque no es solamente que te haga analítica es lo que viene después de las analíticas tratar las infecciones tratar la neina en caso de existir la misma o sea un compendio de cosas que yo voy mejorando poco a poco no la mejoro de ahora para ahorita sino paulatinamente sí porque de hecho al momento de darse cuenta increíblemente sí se han dado casos que ya tantas semanas pero no solamente afecta el producto sino que también el momento pues de la relación del parto porque puede generarse cierto tipo de complicaciones claro indudablemente que el parto es un fenómeno asfixiante para el producto pero también para el ginecólogo porque son muchas cosas que se van dando en el trayecto del médico que uno va resolviendo según va pasando por eso preventivamente hay que acudir al médico para ver qué tanto puede llegar o no al final del embarazo para un parto autóxico o para una cesárea en su caso doctor y en basado pues a toda su experiencia sí la recuperación de una cesárea es totalmente diferente también a la recuperación de un parto vaginal en este caso cuáles son las recomendaciones para cualquiera de los dos tipos de parto ya sea por decisión o ya sea por prescripción médica cuáles son las recomendaciones en cuanto al cuidado también que se debe de tener posparto llamémoslo así o o ya posparto posparto llamado para nosotros cuerperio el cuerperio el cuerperio en el estatus cuerperial ya sea fisiológico o quirúrgico ya sea vaginal o sea cesárea tiene que ser lo que hablamos del principio higiene la higiene es imperativa la toma de antibioterapia si es indicada por el médico si su médico le indica una antibioterapia rigurosamente si tiene procesos de anemia debe de tomar sus hematínicos psicorridiosamente porque la anemia es un desencadenante de infecciones tienen que ser tratadas en caso de existir las mismas fisiológico o quirúrgico en cuanto al quirúrgico que es el más problemático es el mayor incidencia de mortalidad es matela con cep pero hay problemas el cuidado de la herida no solamente la higienización ¿verdad? el secado de la herida la herida no se puede mantener húmeda tiene que estar sequecita la herida y periódicamente aunque sea lo que tiene que lavarse la herida y si en caso del fisiológico hubo una episiotomía o sea la cortaron abajo también tiene que tener los mismos cuidados en cuanto al lavado de la herida aunque sea dos veces al día el secado por ende esos cuidados se dan pues la prescripción y todo se le dan a la paciente y lo puede hacer ella en casa a menos que exista un riesgo un daño o algún tipo de infección debe de ir nuevamente al obstetra claro que sí claro que sí la paciente en su casa con un jabón común y corriente claro no es un jabón muy oloroso se puede lavar su herida y secarla eso no hay ningún inconveniente con eso así como se lava el cuerpo entero se puede lavar su herida lo importante es el secado no hacer esfuerzos máximos cargar cosas pesadas para que no haga una apertura de la herida tanto la cesárea como también la que se puede hacer la episiotomía a nivel del parto debe la usuaria al sentir fiebre mal olor que salga tanto de la parte vaginal como de la herida secreciones purulentas que esté sangrando la herida tanto arriba o abajo tiene que acudir a su médico inmediatamente para hacer la chequeada en qué momento doctor es oportuno hacer la episiotomía bueno ya eso va a depender de muchas cosas en el momento del parto un diámetro biparital es una cabecita muy grande y el espacio no esté adecuado uno va a hacer episiotomía difícil extracción expulsión del producto se van dando un sinnúmero de cosas para hacer aunque hay maniobras como la maniobra de Richten para proteger el periné para usted poder asistir el producto adecuadamente no tiene que hacer una episiotomía pero eso realmente el momento y las patologías que se vayan dando van a conllevar a hacer una episiotomía no debería ser debe ser restrictiva la episiotomía solamente en aquellos casos que sea sumamente necesario lo demás nosotros los mismos ginecólogos hay algunas maniobras como la de comentar la de Richten para proteger el periné ir poco a poco con una cita bajando el periné y hacer un réclito para que no haya desgarro para tener un desgarro mejor una episiotomía porque hay desgarros que se dan en vagina si usted no hace las maniobras adecuadas y la asistencia del parto que son peores que una episiotomía entonces para hacer eso mejor una episiotomía doctor existen a veces algunas personas pues mujeres verdad lo mencionan y también a veces por desconocimiento o por diferentes causas se puede dar también que alguien dice no vos entre probablemente muy probablemente no es entre el gremio médico etcétera sino que no mejor de tomar la decisión por una cesárea porque vos sos estrecha a qué se refieren a veces acá en El Salvador dice sos estrecha de caderas o de tu cavidad vaginal mejor hacerte tal cosa o a veces se mentaliza la mujer y se encapsula en esos términos y realmente acá la opinión médico clínico obviamente el obsetra es el que puede asesorar pero si en algún momento determinado la mujer dice no yo estoy acá y quiero parto cesárea aunque la recomendación y todos embarazos sea pues sin riesgo en este caso doctor la decisión de la paciente es muy importante pero también la asesoría obviamente pues de ustedes lo es en este caso ¿cómo se lleva todo este proceso? miren la cesárea no puede ser megalanaria médica porque yo quiero hacerme una cesárea no debe ser así eso tiene sus condiciones como ya habíamos comentado unas cuantas condiciones tener cesárea previa bueno una cesárea a menos que esté protocolizado en su país de que un parto por cesárea si no se presenta en las mismas condiciones se le puede asistir un parto normal no sé si ya está protocolizado eso pero también se hace y está descrito si tiene un periodo intergenésico de dos años se puede asistir un parto si no se presenta en pélvico si está cefálico si tiene todas las condiciones se podría asistir después de una cesárea las mujeres con usted se refiere de estrechez es en parte a los huesos de la pélvis entonces hay medidas específicas y pélvis específicas que no paren una pélvis plastiteloide una pélvis androide la pélvis ginecoide como su propio nombre ginecoide es la pélvis perfecta para poder asistir un parto es cuando no tenemos el sacro no está levantado sino que está cóncavo que la sínfisis del pulis no está aplastada hacia allá entonces eso limitaría con la baja salida del producto la cabeza no tope los huesos es por eso que decimos ese tipo de pélvis antropoide plastipeloide que son pélvis no adecuadas para la salida del producto porque lamentablemente se va a quedar estancado pero eso son muy bajas las incidencias de ese tipo de pélvis casi todas las mujeres tienen esa pélvis ginecoide para que ustedes entiendan la pélvis androide es la que más se parece a la que es el masculino son muy pocas las que tienen ese tipo de pélvis ser estrecha no es la parte muscular de la vagina no es eso no es eso es que yo estoy cerradita porque cuando tengo relaciones sexuales tengo mucha molestia no, no es eso en cuanto a los huesos de la pélvis eso se distiende a las mujeres de su programa se distiende fácilmente para salir el producto ahora el producto de 9 libras es difícil la extracción o la expulsión del mismo vía vaginal o la asistencia de ese producto va a depender de muchas cosas eso es así el producto influye también en la posición que cae en la peli un sinnúmero de cosas que es la de proporción cefalopé pero en sí estrechez tiene que ver con los huesos de la peli hay unas medidas específicas se hacen medidas de los mismos de los huesos eso es lo que nosotros llevamos distocia de partes óseas anormalidad de las partes óseas esos huesos el sacroconca o un promontorio palpable o unas espinas que estén prominentes entonces si las espinas están prominentes no va a poder salir el producto porque va a estar atascado esa es la que nosotros nos referimos cuando usted tiene una peli inadecuada para sentirle un impacto huesos huesos interesante conocer y informarnos de hecho yo siempre lo digo siempre la asesoría de la parte profesional es indispensable para poder uno informarse y tomar la decisión adecuada doctor en cuanto al producto lo ideal que también tenga un peso al momento del parto todo esto se evalúa a través de las consultas y se toma asesoría en cuanto a que la mujer probablemente hay un peso adecuado también para lo del parto para el producto cuál es ese peso cómo se monitorea en qué momento se le dan ciertas recomendaciones porque yo he escuchado que pesa mucho o mi hijo nació con bajo peso cuál es el intérvalo y cuáles son las recomendaciones también bueno por debajo de 2.500 gramos se considera un bajo peso y por encima de 4.000 gramos macrosómico o sea un producto grande muy bajo peso 1.500 gramos estamos hablando por debajo de 2.500 gramos serían unas 5 libras y media por debajo de ahí se considera un bajo peso un producto de 9 libras en adelante se considera un producto grande pletórico entonces en ambos casos hay diferentes manejos un producto grande indudablemente la salida por la pelvis va a ser dificultosa mientras que un producto pequeño por mala posición al ser tan pequeñito encaja muy mal también en la pelvis y puede llevar una distorsión de partes óseas no quiere decir que sea una indicación necesaria ¿dónde monitorizo eso? sonográficamente las sonografías que le mando a realizar al usuario vienen siempre con el peso aproximado fíjense que siempre le ponen aproximado porque al final será cuando tu peces el bebé el peso real pero un peso aproximado cuando te refiero a una sonografía con un peso aproximado de 4.000 gramos 9 libras y pico quiere decir que va a ser un producto grande hay que tenerlo en cuenta a la hora no es que no pueda asesírselo en parte pero tiene que tenerlo en cuenta para cuando estés en el trabajo de parte si hay una detención del trabajo de parte inmediatamente proceder a lo que es necesaria para que el producto no tenga ningún tipo de inconveniente al nacimiento y lo del bajo peso volvemos al tema de la alimentación comer mucha harina no es que me va a resolver el problema y usted tiene una gran incidencia de bajo peso en un artículo que vi creo que era un 9% un 10% de bajo peso al nacer lástima que los artículos no estaban actualizados ese era hasta el 2018 pero eso lo mejoramos con la alimentación pura y con las prenatales las famosas prenatales tenemos que cambiar ese hábito de carbohidratos dependientes que son por proteínos dependientes que debemos ser y vegetales dependientes mucho brócoli mucha hígado mucha carne y demás gracias a la carne si de hecho doctora acá es como un plato típico gastronómico las pupusas harinas y la fritura comer desayuno plátano frito huevo frito frijoles refritos le llaman acá entonces sí realmente la alimentación incide muchísimo en el embarazo y se debe de tener pues un poco mayor cuidado yo pienso que sí es importante el acompañamiento físico de pues la mujer el producto pero también el acompañamiento de la parte alimenticia de los cuidados yo creo que es increíblemente el trabajo que hace un obstetra porque se tienen que informar de todo de todo porque está yo le llamo así está una vida y está están prácticamente encapsuladas dos en una el binomio madre hijo que termine satisfactoriamente ese binomio es suyo que se va del hospital entonces es una ardua labor la de los obstetra porque tener dos vidas que dependan de él claro en un 90% lo hace la paciente solamente un 10% el médico porque el médico lo que aplica es los cuidados y los requerimientos necesarios pero el paciente es importante que se integre a la consulta y a los mandatos del médico porque si tengo un paciente indisciplinado por más que yo tenga el conocimiento no va a surtir ningún efecto en ella entonces como usted muy bien dice la parte de ejercicios los hábitos los buenos hábitos alimenticios los buenos hábitos de higiene todo eso va a traer un buen fruto en ese binomio que nosotros queremos finalizar doctor siempre existen ya lo mencionábamos riesgos los hay por diversos motivos situaciones circunstancias en la parte que también ustedes lo asesoran en cada una de sus consultas la parte psicológica la preparación o no de la preconcepción la concepción influye muchísimo doctor claro que sí yo aquí implementé lo que se llama conocí director de un centro hospital el ASIP atención de consulta integral de primera vez donde la paciente cuando acudía por su primera vez al chequeo era vista por el obstetra lógico verdad psicólogo y odontólogo el tema de caries y problemas bucales repercute mucho en infecciones tantos cardíacas y como amenazas de parto pretérmino también y amenazas de aborto entonces todo ese vino ese manejo multidisciplinario nos favoreció bueno el hospital ganó mayor reducción de mortalidad materna en el 2019 y neonatal o sea nosotros nos premiaron con eso y entregué el hospital cuando salí de la dirección con cero muerte materna y una tasa de 8% de muerte neonatal cuando los países deben estar por debajo de 12 los países desarrollados por debajo de 12 y la teníamos en 8 con un total de nacimiento de 3.000 4.000 nacimientos por año lo dejé ya naciendo 5.000 productos por año la cuestión es que si la parte del estrés hay que manejar el estrés es terrible con el embarazo el estrés desencadena hasta amenazas de parto pretérmino el estrés desencadena abortos el estrés y más en la mujer que manejan tantas hormonas por eso ustedes son tan especiales y tan difícil de entender porque en esos estatus hormonales ustedes son grandemente afectadas deben ser manejadas psicológicamente y más que nada le voy a dar un dato para que tengan una idea más de 380 mujeres por minuto se embarazan en los países subdesarrollados por minuto o sea un minuto pasó 380 mujeres quedaron embarazadas y 160 mujeres son embarazos no programados no planificados entonces hay que manejar la parte psicológica porque es muy amplia muy amplia la verdad que sí es increíble entonces si la labor y la preparación porque muchísimas veces el médico hay casos de todo tipo hay pacientes que llegan probablemente con una expectativa con embarazos deseados o probablemente como mencionan no planificados hay diversas formas lo podría llamar yo de esa manera pero sí como menciona la parte psicológica y el estrés puede ser que esté todo muy bien pero hormonalmente hay algo que no encaja no cuadra y por leve que sea la situación o la condición ya sea social económica lo que sea que rodee a la mujer debe de tener también aparte del acompañamiento de su doctor que la familia esté ahí a la par también apoyando todo el proceso se recomienda las consultas doctor llevar a un familiar o no sí bueno ahora en pandemia no claro que está ahora que en pandemia está limitado eso pero lo idóneo es que el esposo acompañase a la mujer a la consulta eso sería lo idóneo o sea eso sería el ultra plus que él él también se involucre en este proceso de gestación le da fortaleza a la madre es el bastón para poder continuar andando el camino del embarazo y además de eso que él se humanice un poquito más con la usuaria con esa madre con esa paciente sobre su estatus al ver como late el bebé cuando le ponen la frecuencia cuando le mide la barriguita que le dicen que su mujer está bien que vamos bien en el camino entonces él también va tomando esa parte además de eso ayuda en el sentido cuando la paciente también va mal usted no se está alimentando bien usted está aumentando mucho de peso nosotros tenemos que tomar una medida no puede hacer esto no puede hacer aquello entonces él también se empodera mira no coma tanto no haga esto no haga aquello come más sano ayúdame con esto no queremos nada malo para el producto ni tampoco para ti entonces cuando se empodera el padre de esta situación del embarazo casi siempre eso en la consulta privada en la parte privada cuando van los esposos con su señora esos embarazos terminan fenomenal eso es increíble sin ningún problema pero cuando veo a esa paciente que va solita a la consulta todos los días o el mensual tú la ves que ella se va agotando en el trayecto pero cuando van con su pareja me ve esa fortaleza esa sonrisa porque se ve que hicieron ese producto ambos eso es lo que se nota es que el producto lo querían ambos no era algo así como que surgió porque salió pero estamos en el tema COVID y las consultas están restringidas y hay que tenerlo en cuenta eso en pleno 2021 están limitadas las visitas solamente la usuaria y el médico por cuestiones de espacio y ventilación cuando volvamos a retomar las consultas habituales exhorto a los padres a los futuros padres que sí acompañen a las usuarias a esa consulta prenatal y también para que se informen de lo que está ocurriendo porque las cosas se van tegiversando según van diciéndose de boca en boca no se dice igual lo que usted y yo podemos decir ahora mismo cuando se dice por otra persona es diferente entonces es mejor que los dos escuchen las informaciones y las recomendaciones por parte de los tetras si muchas veces se da la situación de que ay que te dijo el médico ah tal cosa algo bien breve pero no no se profundiza pero se puede implementar doctor que esté la mujer embarazada en la consulta y esté la videollamada ahí para que de manera virtual acompañe la pareja bueno podría miren acabas de dar una idea excelente se podría hacer no lo había pensado así pero también se puede para eso están las redes y para eso está el modernismo vamos a aprovecharlo claro que sí se podría no habría problema con eso entiendo yo voy a comenzar a implementarlo gracias por la idea no está mal y se podría claro que sí claro que sí claro que sí y dando este salto de la modernidad doctor le ha pasado más de alguna vez que alguien bueno de hecho cuando se es madre primeriza en el embarazo y generan al menor movimiento no movimiento angustia de todo que sea alguien llamándole y le diga mire siento tal y tal situación es posible algo rápido o preguntar síntomas un pequeño leve diagnóstico porque lo más recomendado siempre es que esté la persona de manera física ahí en ese contacto pero si es posible y se ha dado la situación que alguien le llame y le diga mire siento esto esto y lo otro se puede hacer un diagnóstico leve nada más para que la persona no se sienta preocupada bueno se pueden hacer recomendaciones consultas yo siempre he dicho que el tema de consultas por whatsapp por google o por zoom o como sea es un tema y más la parte obstétrica porque como muy bien comentamos el binomio es aterrador en la parte cuando va mal siempre que te llama una usuaria tú puedes darle orientación si tú has chequeado esa usuaria eres paciente tuya realmente que le has venido dando un seguimiento oportuno todo el tiempo bueno pues tú tienes el expediente de ella y si por ejemplo estamos al final del embarazo y ya te llama doctor me están dando unas contracciones y tengo que tomar la cita o tengo que ir para allá a la emergencia bueno si tú no tienes tres contracciones en diez minutos y es la paciente que tú conoces si se te pone dura la barriguita como la pared entonces ese tipo de cosas tú podrías manejarla pero ya cuando vienen los temas de que si estoy botando agua estoy botando sangre que tengo un dolor de cabeza fuerte por el tema de trastorno hipertensivo y por el tema de la ruptura membrana no creo que sea favorable que las pacientes que se queden en su casa siempre tienen que ir a acudir al médico es un tema la parte obstétrica no es igual que las demás entidades médicas es muy muy poliproblemática vamos a ponerlo así casi siempre tiene uno que terminar viendo la usuaria salvo cosas muy banales o pequeñas que van ocurriendo porque no mayormente de recomendaciones no una consulta per se por la parte de digitalización es lo recomendado de hecho y doctor con esto de la situación de salud una madre con bueno está en concepción está en X cantidad de semanas y se contagió ¿cuál es el proceso? bueno todo va a depender del contagio en qué parte sintomática cae leve moderado severo como todo se maneja de la misma manera leve va a ser un tratamiento ambulatorio dependiendo como se encuentre la saturación de la usuaria o sea la oxigenoterapia el oxímetro va a guiarte en cuanto a eso de la saturación si las fiebres son muy importantes que si tiene la dificultad respiratoria aunque esté oxigenando bien todas esas cosas van a depender en el tema COVID hay pacientes que se manejan he tenido varios pacientes con COVID positivo embarazadas y simplemente uno la aísla la alimentación continúa igual salvo cualquier eventualidad si aumenta o se aspeta algún síntoma pasa al tema hospitalización mientras menos contacto tienen en un centro mejor le va a ellas porque es oportunista el COVID y por ende puede agregarse otro tipo de patologías si tenemos presión bien saturación bien no está haciendo fiebre la usuaria un síndrome de cosas se puede manejar de forma ambulatoria pero ojo eso es tiene que ser evaluado por un médico no porque uno se lo diga así esplayadamente si no tiene que ser vista por el médico y que el médico dé la oportunidad de que sea manejado ambulatoriamente en cuanto a que es el producto están naciendo los productos COVID ahora es que están naciendo los productos COVID o sea que vamos a ver qué va a ocurrir con esos productos de la pandemia porque ahora es que están naciendo recuerden que tenemos lo que tenemos un año y pico de pandemia en otros países latinoamericanos y ahora es que están naciendo esos productos de esas madres que padecieron COVID tuvieron el COVID durante el embarazo o fueron pacientes COVID y después se embarazaron ahora que vamos a tener datos científicos sobre ello que no hay muchos datos científicos tampoco está el dato de yo me vacuno y qué pasará también eso no se ha tomado en cuenta por ejemplo aquí la parte ministerial refiere que para que comprendan los trimestres son tres trimestres del embarazo de 0 a 14 el primero de 14 a 28 el segundo y de 28 a 42 el tercer trimestre entonces aquí por ejemplo en Dominicana a partir de las 14 semanas o sea el segundo trimestre se están vacunando las mujeres embarazadas con Pfizer la están vacunando aquí ahora no se sabe todavía cuál va a ser la ocurrencia de yo vacunarme hay que ser sincero con eso hay estudios de tamizaje de están en primera y segunda fase no están en tercera fase pero las terceras fases van a terminar ya para el año entrante por el número de pacientes que se estén vacunando y los resultados sobre el producto o sea que esa parte todavía COVID embarazo no podemos hablar ciencia cierta todo el que quiera hablar de COVID está hablando de 3 o 4 pacientes y embarazadas no está hablando de grandes grupos para nosotros poder tomar conductas aférrimas en cuanto a vacunación y seguimiento de la paciente post COVID y embarazo o COVID embarazo o post COVID y me embaracé entonces todavía tenemos un trecho medio larguito tal vez a finales de año tal vez a finales de año tenemos datos científicos más agendios si lo recomendado es siempre me imagino en el proceso si piensa la preconcepción o está ya siempre mantener las medidas de bioseguridad claro claro todas esas medidas de bioseguridad te van a ayudar también a las medidas de higiene uno con un tapabocas todo el tiempo te va a ayudar por lo menos a no estar interactuando y que fíjate que se han disminuido los procesos gripales alérgicos asmáticos todo eso se ha disminuido con el uso de la macarilla no hay que poner la macarilla como lo más malo hay que verlo lo beneficioso que ha sido en cierto modo hace cuánto usted no le da una gripe por ejemplo mucho no sí fíjese en su ámbito alrededor como la gente nos está enfermando de gripe o lo que son asmáticos no han hecho tantas crisis en estos tiempos hay que buscar el beneficio de esas medidas restrictivas que hemos tenido así es doctor algo más que podamos agregar yo sé que hay muchísimos temas y yo creo que cordialmente he invitado para otra entrevista para que podamos abordar más temáticas más dudas más preguntas que surjan de esa entrevista que yo creo que van a surgir muchísimas muchísimas en algún momento determinado doctor alguien del salvador tenga alguna duda algo miren el salvador se hace de esta manera pero me gustó la entrevista que podría usted indicar o que podría usted decir verdad al respecto para los que nos ven en este canal para poderse comunicar con usted claro que sí se pondrá seguro usted lo pondrá pues vía twitter y vía instagram podrían comunicarse conmigo no tengo ningún tipo de inconveniente de dar orientaciones y recomendaciones no pautas médicas no exactamente y la recomendación doctor alguna recomendación para a todas las mujeres en edad reproductiva y fértil su visita preconcepcional si quiere tener una futura concepción un futuro embarazo tiene que realizarla no es que si quiere es que debería ser obligatoria hacer una consulta preconcepcional acudir las mujeres ya embarazadas a sus chequeos prenatales para que así sea un embarazo de calidad y termine oportunamente y ese vino de madre y no termine satisfactoriamente que es lo que nosotros queremos y yo sé que las usuarias también quieren y rutinariamente chequearse las mamas la gente se ha olvidado del cáncer de mamas muchas veces solamente se acuerdan del cáncer de mamas el día que se está celebrando el día del cáncer de mamas entonces tenemos que ser preventivos con eso a partir de los 35 años realizarse sonomamo y mamografía ya no es los 40 ya es los 35 años que se está haciendo antes de los 35 años es el sonomamografía anualmente para ver cómo se siguen esas mamas porque acá hay un quistecito creciendo su citología es foliativa o sea el papá Nicolau como nosotros les decimos aquí para visualizar si hay algún tema de aniversario cervical de cáncer hacerlo anualmente por igual no dejar de ir a chequearse con esa situación y nada que la prevención es el futuro los países se desarrollan y crecen y la sociedad es por la salud de sus ciudadanos si los ciudadanos se encuentran enfermos y en eso te auguro que has tenido un éxito rotundo con este tema de poner en vista a los médicos porque estás buscando que tu país tenga más salud al buscar que tu país tenga más salud es que quiere que tenga más desarrollo países con ciudadanos enfermos no va a ningún sitio los países que tienen mayor incidencia de mortalidad es materno mayor obesidad mayor incidencia de muertes neonatales mayores enfermos no va para ningún sitio entonces fíjense que los países desarrollados tienen las menores tasas y por eso son desarrollados entonces nosotros tenemos que ir en vía a eso en estos países y es con prevención y orientación como ustedes lo están haciendo muy bien bueno ya escuchábamos prevención y orientación así es que dejamos en la cajita pues de comentarios igual pueden ustedes mensajear por cualquier otra duda y creo que vamos a preparar una segunda entrevista para tener acá en cuenta todas las recomendaciones orientaciones y educación porque también es lo más importante al saber de todo este tipo de temáticas que nos van a llevar a este pues tanto desarrollo personal diría yo como también desarrollo social muchas gracias Melo y estamos dispuestos a la próxima entrevista como usted lo desea muchísimas gracias por favor compartan esa entrevista para que muchísimas más personas se puedan informar educar y desde luego dejar ahí su dedito arriba suscribirse para compartir también más temáticas al respecto así es que nos vemos en la próxima entrevista y muchos saludos y y Gracias por ver el video.